Municipalidad de Licantén presenta Vibra Estadio El Festival de la Cultura y las Artes Juveniles Con portavoz Club Culto Reye Que te amo tanto, tanto Y la participación especial de artistas locales como Sol Ríe, Pipe Ligroso, Banda Trip, Ale del Mar, Nico Santis, DJ Brown, Mikey y Pollux Domingo 26 de noviembre, desde las 15 horas, en el Estadio Municipal de Licantén Entrada liberada Vibra Estadio El Festival de la Cultura y las Artes Juveniles Invita la Corporación de Desarrollo y la Municipalidad de Licantén Que no arde con este mensaje Ey, ey, ey El Festival de la Cultura y las Artes Juveniles El Festival de la Cultura y las Artes Juveniles El Festival de la Cultura y las Artes Juveniles